Ángel Jarauta no ha superado las heridas que le provocó una vaca en el encierro de Fustiñana del pasado jueves. El murchantino de 78 años fallecía esta noche en la UCI del complejo hospitalario de Pamplona. Muy accidentado el encierro del pilón de esta mañana. Una vaca se ha precipitado por una ladera del monte llevándose por delante a un hombre al que ha herido. Se ha tardado más de una hora en rescatar a la vaca del punto donde había caído. Finalmente ha habido carrera en falces que también ha sido accidentada. Las vacas han dejado a su paso dos heridos trasladados al complejo hospitalario de Navarra y otras seis atenciones en la DIA. Llevamos un verano muy movido en los espectáculos taurinos y es que el peligro que conllevan nunca hay que desecharlo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Desavenencias en el seno de la Comisión de Personal de la Policía Foral. Algunos de los sindicatos presentes no comparten el análisis que hizo su presidente la semana pasada y que acusaba a los mandos de ordenar no ayudar en el montón del encierro. La Comisión de Personal se ha reunido con el director general de Interior este mediodía para ofrecer explicaciones. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Juventud, un colectivo que no atraviesa por un buen momento. La alta tasa de paro dificulta el desarrollo personal de muchos de los jóvenes navarros que ven con desesperación el futuro. La mitad de ellos no tiene trabajo. El 44% lleva más de un año en paro, una tasa que ha pasado del 16% al 50% desde que se iniciara la crisis. Espero que para dentro de unos 6 años ya la cosa esté mejor, pero bueno, quién sabe. Un tanto difícil ahora mismo, la verdad, pero con aspiraciones será mejor. Mal, porque todos los amigos o los están echando o están bajando sueldos. Bastante mal. Uno de cada cinco productos innovadores que se lanzan al mercado consiguen el éxito. Destacan marcas como Danone L'Oreal o Mercadona. Solo en 2012 se lanzaron unos 350 nuevos productos. Estamos a las puertas de una de las semanas más festivas del año. El próximo miércoles serán muchas las localidades que se lancen a la fiesta. Una de ellas esta falla que ya apura la cuenta atrás de su chupinazo. El Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado las labores de reparación de pavimento y baches de 16 calles de la ciudad. Los trabajos tienen un presupuesto de 470.000 euros y los que más de un tercio son solo para una calle de Mendillor. Y en deportes, jornada de descanso para Osasuna, que mañana regresará al trabajo pensando ya en el inicio de la liga contra el Granada. Los rojillos terminan la pretemporada con dos triunfos en su haber. Haremos un resumen del mes de preparación del equipo y veremos cómo ha empezado su pretemporada el nuevo proyecto del Sota. Empezar bien la liga y estar cuanto más lejos de esos tres últimos puestos posible. Y luego, si van las cosas bien, intentaremos más cosas. El murchantino Ángel Jarauta, de 78 años de edad, ha fallecido esta noche por las heridas que le provocó la acogida de una vaca en el encierro de Fustiñana del pasado jueves. El sábado, los médicos que le atendían decidían su traslado desde el hospital Reina Sofía de Tudela hasta la UCI del complejo hospitalario de la capital. Jarauta sufrió una herida de hasta en el abdomen que llegó hasta el colon. Este murchantino era un apasionado de los festejos taurinos y un habitual en muchas localidades de la Ribera. Fue empitonado junto a uno de los burladeros de la plaza de Fustiñana. Tras la polémica levantada por las palabras del presidente de la Comisión de Personal de Policía Foral, hoy todos los sindicatos se han reunido de urgencia para valorar esas declaraciones y pedirle explicaciones. Y es que ha habido varios representantes sindicales que se han desmarcado de las acusaciones que hizo Juan de Aburre, que aseguró que los mandos policiales destinados ese día en el encierro dieron la orden de no actuar en el montón. Tras esta reunión, los sindicatos de policía foral han mantenido un encuentro con el director general de Interior para trasladarle lo que han tratado durante esa reunión. Accidentado segundo encierro en el pilón de Falces. Una vaca ha caído por el barranco y ha tenido que ser sacada después de que la hayan sedado durante más de una hora. La vaca ha estado sin poder salir del punto del barranco al que había caído. El segundo encierro del pilón ha comenzado con la manada de la ganadería de Teodoro Vergara bajando a gran velocidad en los primeros metros del recorrido. De repente una de las vacas se ha fijado en un corredor, hace por él y los dos se precipitan por una ladera. El resto de la manada completa el recorrido mientras el animal se queda enganchado en la parte baja del barranco. Formando una cadena humana han rescatado al corredor herido. Se ha intentado sacar a la vaca del lugar pero era de muy difícil acceso. Pasado una hora un cazador ha acudido con dardos tranquilizantes. Ya con el animal dormido varios mozos se han encargado de trasladarlo. A las 10 y cuarto se reanudaba el encierro. Las vacas han salido a gran velocidad y en esta bajada una de las reses se ha llevado por delante a otro joven. Ha caído contra la valla y al caer con el cuello se ha caído inconsciente. Ha sido el apuro pero está bien, yo creo que el chaval estará bien. Hemos tenido un primer herido que ha caído a la poza con la vaca con una condición en la espalda. No han subido a Pamplona simplemente por valorar. Tenemos otro esperando que también ha caído en la cuesta con un traumatismo en el hombro pero parece que no es grave. Gracias a Dios no ha pasado nada pero susto, sí. Peligroso y emocionante segundo encierro del pilón. El encierro del Estrecho en Arguedas puso ayer el punto y final después de una semana de fiestas en la localidad de La Ribera. Máxima expectación en la última suelta de vacas por este peculiar recorrido. Las vacas bajaron a gran velocidad hasta llegar al casco urbano. Allí los mozos las citaron desde los lugares habilitados creando, eso sí, algún momento de apuro que, con suerte, se saldó sin problemas. Calcinadas dos hectáreas de matorral y rastrojo en una ladera cercana a Pueyo. El incendio fue controlado anoche por los bomberos. En la labor de extinción participaron 25 dispositivos entre medios aéreos y terrestres. Las cosas todavía no están claras pero las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo ser provocado. Preocupaba el fuerte viento y la fuerte humareda y la cercanía de la carretera nacional 240 hicieron pensar en tener que cortarla aunque finalmente no fue necesario. A partir de ahora las brigadas de bomberos de la agencia navarra de emergencias estarán geolocalizadas cuando realicen tareas de extinción de incendios o salvamentos en siniestros de cierta envergadura. Una tecnología que permite visualizar la ubicación y el recorrido de los recursos y materiales y mejorar así la seguridad de los propios bomberos. En el centro de gestión de emergencias del 112 ya se ha instalado una aplicación informática que permite la localización de los incidentes y la ubicación y desplazamiento en tiempo real de los recursos de la agencia navarra de emergencias. Aumenta preocupantemente el desempleo entre los jóvenes navarros. Según datos del sindicato Comisiones Obreras lo ha hecho casi un 87% desde el año 2008. Esto se traduce en que uno de cada dos menores de 25 años está en paro. La juventud tiene una tasa de paro del 50% frente al 17% que tenía hace cinco años. Ante estas cifras el sindicato exige a las autoridades navarras, españolas y europeas un cambio radical en las políticas. Así que se implante en España la llamada garantía juvenil que consiste en asegurar a cualquier joven menor de 26 años sin trabajo que en menos de cuatro meses recibirá una oferta formativa de trabajo o de prácticas. Hoy es el Día Internacional de la Juventud pero para muchos no es un motivo de celebración. Ser joven hoy en día es un problema a la hora de encontrar trabajo ya que en la mayor parte de los empleos se requiere experiencia. La verdad es que la mayor dificultad están encontrando con el tema de encontrar un primer empleo, acceder por primera vez. Esos datos son los que nos ha dado el diagnóstico de la juventud de Navarra. Habría que intentar animarles, no caer en el desánimo y seguir trabajando para mejorar esta situación. Porque al final si nos quedamos con esos datos malos y cruzamos de brazos pues los datos seguirán siendo peores. Algunos ven muy difícil lo de encontrar empleo y optan por hacer otras cosas. Me ponen a estudiar, si no encuentro trabajo a estudiar, a formarme. O por irse fuera. Ahora en septiembre me voy a Chile a buscarme la vida así que bastante mal. Espero que se arregle la cosa pero hasta entonces tendré que largarme yo. Y otros aún están estudiando pero también miran al futuro con incertidumbre. De momento estoy estudiando así que me va bien pero dentro de cuatro años a ver qué tal hay, qué plan hay. Yo estudio medicina entonces cuando salga pues espero tener la plaza del MIR y luego ya pues espero que para dentro de unos seis años así pues ya la cosa esté mejor. Pero bueno, quién sabe. A pesar de todo casi todos mantienen la esperanza de que mejore la situación laboral y esperan poder conseguir un empleo en un futuro. Uno de los problemas de la juventud es la vivienda pues bien las compraventas registradas en Navarra en el mes de junio suman un total de 290 operaciones. De modo que experimentan un aumento del 21% en tasa intero anual y del 4,7 sobre el mes de mayo. El número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en junio es de 2.220, un 9% más que en el mismo mes de 2012 y un 10% inferiores o sí a la cifra del pasado mes de mayo. El año pasado se lanzaron al mercado 1.400 productos. De ellos el 25% fueron innovadores aunque solo uno de cada cinco alcanzó el éxito. Según el informe anual que realiza la empresa independiente Cantar, Mercadona, recién instalada en Navarra, fue la más innovadora de su sector. También destacan marcas como Danone o L'Oreal. En los estantes de los supermercados encontramos cada año el mayor número de novedades. El de la alimentación es el sector más innovador por delante de salud y belleza. Las empresas apuestan por invertir en investigación y por innovar. Según el informe anual que realiza la empresa Cantar, el 25% de las novedades lanzadas al mercado durante 2012 se pueden considerar verdaderas innovaciones. Un campo que lidera la cadena de supermercados Mercadona que acapara el 56% de las innovaciones. Bien, siempre que se puede mejorar. Pero el caso de Mercadona, sobre todo con los productos de cosmética, ahí es donde yo creo que todo el mundo marca la diferencia. Las marcas blancas también innovan para crear nuevos productos a precios más económicos. Hay marcas blancas que están muy bien hechas hoy en día. La pela es la pela y si lo puedes comprar más barato lo compras siempre que haya calidad. El informe también destaca la innovación de los fabricantes Danone y L'Oreal. En el ranking de los 10 productos más innovadores, Mercadona fue la responsable de cuatro de ellos. De los productos nuevos que salen cada año, solo uno de cada cinco consigue el éxito. El síndrome del comedor compulsivo se ha ido extendiendo en los últimos tiempos. Es una enfermedad que tiene su origen en la parte emocional y que puede acarrear serios problemas físicos. La depresión, las fobias y la ansiedad tienen mucho que ver. ¿Come usted sin tener hambre? ¿Se da tracones de comida sin razón aparente? ¿Tiene sentimientos de culpa después de comer en exceso? Si ha respondido afirmativamente a alguna de estas cuestiones, puede que sea un comedor compulsivo, una enfermedad que toma cuerpo en el siglo XXI. No puedo parar, llega un momento en que busco la soledad por la noche para ponerme a comer. Luego tenemos remordimientos por haber comido demasiado, con lo cual necesitamos más comida para tapar ese otro sentimiento. Entonces es un círculo vicioso. Los afectados al finalizar de comer experimentan malestares físicos y emocionales, sienten vergüenza, culpa y su autoestima baja en picado. A mí no me llega la sensación de que estoy llena, con lo cual puedo seguir comiendo y seguir comiendo sin problema alguno. Hay alimentos para cada persona, pueden ser distintos, que al comer solo un trozo ya no se puede parar. La luz al final del túnel se atisba cuando se reconoce el problema y se ataja por su vertiente psicológica. Las sesiones de grupo y una dieta adecuada hacen el resto. Que comen por una razón que no es hambre, hambre física. Es un problema emocional. En mi caso, año y medio, a conseguir una situación estable, lo que nosotros llamamos en el comer una abstinencia, que es comer y no darte atracones, por ejemplo, como en mi caso. Muchos de los comedores compulsivos fueron víctimas de algún tipo de abuso en sus vidas. El temperamento de estas personas se caracteriza por no manejar bien el estrés y continuamente lidian con problemas o conflictos emocionales. De la fiesta del pulpo. El mejor pulpo del mundo tiene una receta de lo más sencilla. El cariño, y saberlo tratar bien, y entonces se habla el pulpo bueno. Estamos arriba de todo, esperemos que llegue el aceite al fondo del plato y completamos. Y si aquí se come el mejor pulpo, están bien, porque aquí están las mejores pulpeiras del país. Aquí Carballino siempre tuvo la fama de tener buen pulpo y buen material, y las pulpeiras también. Manos como las de Carmen llevan toda la vida cociendo pulpo y preparando raciones de feria en feria. Cortando pulpo, haciendo pulpo a las ferias y donde haya venta. El arte y la buena mano con las tijeras se llevan en los genes y tienen mucho futuro. Yo ya tengo 50 años, toda la vida de pulpera, aquí mi hermana, 12 menos. Y ya vienen los sobrinos. Los sobrinos. Pocos secretos esconde un buen plato de pulpo. En Carballino se sirven 35.000 kilos, siempre en plato de madera. El agua que queda, pues la madera la va absorbiendo, entonces cuando echas el aceite, pues el pulpo sabe mejor a aceite. Y como sabe aquí, no sabe en ningún otro sitio. El pulpo está de maravilla, está buenísimo. En ninguna parte, no sé del mundo, pero de España no hay pulpo como el de Carballino. Por eso cualquier momento es bueno. La tapita de las 11, de Pulpito, es lo que tiene que ser. Para saborear el que posiblemente sea el mejor pulpo del mundo. Y en Pamplona, la ciudad aprovecha la tranquilidad del mes de agosto para reparar algunas calles. Hoy ha comenzado la habitual campaña veranera. Los trabajos de asfaltado se van a llevar a cabo en 16 calles de Pamplona durante los próximos meses, aprovechando la tranquilidad que supone el mes de agosto. Tiene un presupuesto de 470.000 euros, de los que más de un tercio se dedicará a renovar el pavimento de la calle Montecampamento, del barrio de Mendillorri. Las obras han comenzado esta mañana en La Rochapea, en el Paseo de los Enamorados. Tafalla vive sus horas previas antes de sus fiestas patronales. Hoy nos hemos querido acercar a la localidad para ver cómo van los últimos preparativos y cómo los tafalleses solventan los últimos problemas antes del esperado chupinazo. Para que esta imagen se repita solo quedan 48 horas, mientras tanto Tafalla se va engalanando a marchas forzadas. Los gigantes, por ejemplo, ya guardan en el consistorio unas fiestas que tienen una esencia muy clara. Tenemos una columna vertebral dentro del programa que es un poco la tradición de Navarra, que es todo gira un poco en torno al toro. Para ello, para que los encierros sean una realidad, ya se está instalando el vallado y para correrlos hay que proveerse de la ropa idónea. Las tiendas no dan abasto. Se están mirando la ropa y no les queda bien y vienen como locos a comprarse. Y también estamos notando, pues bueno, familiares extranjeros, mexicanos y gente de fuera que vuelve a tafalla por fiestas, esto que vienen a comprarnos. Los que también ultiman detalles son las peñas. La del empuje es un manojo de nervios, donde cada hora y cada tarde hasta el chupinazo cuentan en mucho. Acabar de hacer socios, que haremos hoy y mañana, aunque durante las fiestas también se hace alguno. Luego, pues ya colocar la pancarta, que ya es lo que dice, ya estamos en fiestas. Y también, pues alguna compra, acabar de montar el piso de los músicos y eso, y poco más, la verdad. Y no nos podríamos ir de tafalla sin pulsar el ambiente de los bares. Las provisiones de bebida y comida se incrementan y no se puede dejar nada al albur. Pues sobre todo, mucha, mucha cerveza, bien fría, que si hace calor, los clientes se quejan, que si está caliente, que si no sé qué. Y sobre todo, bien de cerveza, que es lo que más se tira. Y a loventa, Falla se encuentra inmersa en su cuenta. Tras 48 horas de preparativos que culminarán con el chupinazo del miércoles. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Después de 75 días y un verano relativamente tranquilo en cuanto a fichaje se refiere, los corazones de millones de aficionados se preparan ya para el inicio de la Liga de Fútbol este fin de semana. Los seguidores rojillos podrán disfrutar una temporada más en la máxima categoría. Osasuna afronta su decimocuarta temporada consecutiva en primera división, capitaneados por un pachipuñal que sigue batiendo todos los registros y entrenados por un mendilibar que tiene ganas de jugar más la pelota. El equipo empezó su pretemporada hace un mes y buena parte de ella la ha pasado entre Tajonar y Tierras holandesas, donde pasaron 10 días con 5 partidos. La falta de gol y los resultados, una derrota y cuatro empates, empezaron a crear incertidumbre entre la afición rojilla. Pero lo cierto es que Osasuna ha acabado estresado su pretemporada con un saldo esperanzador. Dos victorias frente a Zaragoza y Peñasport, cinco empates contra Breda, Tuente, Helemben, Neck y Valladolid y dos derrotas contra el Ajax y el Tenerife. El balance goleador de los últimos encuentros ha mejorado considerablemente el del inicio y todos sus delanteros, Manuel Ongú, Ariel Núñez y Orión Riera, han metido un par de goles. También han visto puerta en esta pretemporada puñal y cejudo. El equipo se prepara ya para su primer partido de Liga frente al Granada este domingo a las 9 de la noche en el Estadio del Sadar. La selección española de fútbol va a disputar este miércoles un amistoso contra Ecuador en el país sudamericano. Los jugadores han viajado esta mañana rumbo a Ecuador y en la expedición se encuentran dos jugadores navarros, César Azpilicueta y Javi Martínez, que ya son unos habituales en las listas de Vicente del Bosque. Quienes sí son novedad son Cristian Tello, Íñigo Martínez y Coque. La baja de última hora de Sesc, que ha sufrido un esguince en el tobillo derecho y causará baja para el amistoso, no ha sido repuesta con ningún otro futbolista. Y en fútbol, Salah El-Shot ha vuelto esta mañana a los entrenamientos de cara a una nueva temporada con el objetivo de la permanencia. Su capitán, Javi Eseverri, va a cumplir 18 años con el equipo y se va a convertir en el jugador con más temporadas consecutivas jugando en un equipo de primera división. El entrenador, Imanol Arregui, se muestra ilusionado con esta nueva temporada y ve la permanencia como principal objetivo. Intentar hacer una buena pretemporada, empezar bien la liga y estar cuanto más lejos de esos tres últimos puestos posible. Y bueno, pues luego si van las cosas bien, intentaremos más cosas, pero de momento lo que tenemos que hacer es salvarnos y volver a estar el año que viene aquí. Arregui anima a los aficionados a que se acerquen a la Naita Asuna, porque se lo van a pasar bien. El equipo va a seguir jugando alegre, va a seguir buscando el ataque como siempre ha hecho e intentaremos que las bajas se noten lo menos posible y que los nuevos cada vez vayan acercándose más al rendimiento que todos queremos. Por su parte, el capitán lleva 18 temporadas con el equipo y si los aficionados de Osasuna piden una estatua de puñal en Tajonar, los del Sota piden lo mismo de Severri en la Naita Asuna. Sí, la verdad que Pachitain es aún mayor que yo y aún sigue, o sea que aún me quedan un par de años para cogerlo, pero bueno, al final tenemos ganas. Yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión y yo creo que cada vez que pasan los años yo creo que aún parece que tienes más ilusión o más ganas. Severri ve con muy buenos ojos el equipo de esta temporada y cree que harán un buen papel. Bueno, que las expectativas son buenas, pero bueno, depende todo de las ganas que tengamos, de las ganas de competir y también la suerte a las lesiones que también nos tiene que acompañar. Este jueves el equipo viajará a Gerona para disputar su primer partido amistoso contra Marfil Santa Coloma para preparar una nueva temporada. Y gran protagonismo del ciclismo navarro en la vuelta a Burgos que finalizaba ayer. El Caja Rural se ha hecho con el mayor de la montaña, el de las metas volantes, el mejor equipo y con el segundo puesto de la general. El primero fue para el colombiano Nairo Quintana del Movistar. Salió todo fenomenal como lo habíamos planteado desde un comienzo. Pensábamos ganar el día de hoy, los otros días perder el menor tiempo posible. El equipo ha trabajado perfecto para que se pudiera dar este día así como salió. La capacidad de agua almacenada en los principales embalses navarros ha disminuido en la última semana. Los embalses de Ayoz y Eugui son los que mejor estado presentan ya que almacenan un 82%. El embalse de Irabia está al 57% y el de Itoiz al 66%. También ha descendido el nivel del pantano de Yesa que tiene esta semana 326 hectómetros cúbicos frente a los 447 que puede llegar a acumular. En el polvorín de la Ciudadela se puede disfrutar este verano de la exposición Inmueble, en la que participan distintos artistas navarros. Una de ellas es Ana Pagola. La pintora pamplonesa ha pintado durante su carrera la colección de las Meninas. La exposición se basa en la retrospectiva de la obra de Velázquez. La artista se adueña de ella para trabajar con libertad la escena, el volumen o la composición. Los cuadros de Pagola se pueden visitar hasta el próximo 1 de septiembre, como decimos, en la Ciudadela. Con estas imágenes nos despedimos. Más información a partir de las 8 y media aquí en Navarra Televisión. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!